No es mal que pega flojo, ¿eh? Eh, quieto, ¿eh? Para. Quieto, para. Se me rompió la espada, vale. Vamos a utilizar la lanza. Voy a atacar un montón de veces. Ya, para su casa, ¿eh? Y esta es para mí. Oh, lanza del guardián, qué chido. Venga, ya está. Ahorita, vale, ese sitio tengo que ir por allá. ¿Quién me ve el magnesis? Porque vi un cofre. Pero no sé, ah, aquí. Ya. Vale. Ok, 10 flechas de fuego. No está nada mal. Voy a tener que volver a pasármelo todo otra vez. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita ya sabemos dónde está el camino, ¿no? Es más, hasta vamos a correr para no perder el tiempo. Tengo que hacer bastantes santuarios. También les tengo que decir. Porque sin hacer varios santuarios no tendré bastantes corazones. Vale, vale. No, 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 Lin. Dejad de hacer eso, ándale. Uf, aura maligna, qué asco. Es que como me topé en el aura maligna, pues que les cuento, chicos y chicas. No lo hice tan bien. Venga. Vale, que no nos toque aura maligna, nada de eso. Porque si no, no puedo subir allá. Venga, Lin, sube, 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 sube. Venga, ya. Aquí no hay aura maligna, por eso te decía, ¿eh? Dije que se baje esta cosa, Lin. Venga, va. Y presionamos este botón a ver qué es. Una cascada, vale. Vale, vamos a proseguir. Hay que ir por acá. Vale, es por aquí, supongo. Ok, la trompa está, pero mal. Vamos a ponerla así, yo creo. Así. A ver si lo hicimos bien. Me está echando agua, ¿eh? No, está mal. Así. Y ahí hay un ojo, se nota. Sí, ahí hay un ojo. Los ojos no me dan tanto miedo. No, Lin, espérate. Venga, ya. Va a bajarlo uno más. Pero que así no puedo... Vamos. Al ojo este. Y así no me sale tanto monstruo. ¿Para qué vean? Ok, me salió la cabeza. Me salió la cabeza esta justo antes de que lo matase. Voy a bajar un poquito más esto. Esto. A ver. Sí, ya lo hice bien. Eje ancestral, vale. ¡Sí. Gracias por ver el video.